Música Segundo bloque de La Mesa Chica, seguimos hablando con el doctor Federico Rupil y claro, lo hemos convocado aquí por esta cuestión que también hemos contado en Teleinforme en su momento y tiene que ver con esta actividad solidaria, estos viajes Contale a la gente un poquito de que se trata esto, esta parte tuya He participado en tres oportunidades en una misión humanitaria que fue, que comenzó hace 14 años y que yo he sido parte en las últimas tres organizada por el Rotary Club de Tabeuni, el Rotary Club de New Market, de Baronia, New Market de Nueva Zelanda Baronia está en Australia, son un grupo de Rotarios que hacen posible esta misión de la cual, ella vino a mí, digámoslo así, porque un Rotario de Nueva Zelanda de New Market se presentó en nuestro club y vino a participar de nuestra reunión semanal y bueno, él me preguntó a qué me dedicaba, yo le dije, él me dijo, mirá vos, nosotros tenemos una misión esto ocurre el año 2016, era por septiembre del 2016, nosotros somos padrinos de una misión en la isla de Fiji ¿Vos sabías qué lugar era este? Bueno, había oído, tenía idea lo que era Fiji en mi cabeza, pero si vos me decías, a ver dónde queda sin ver el mapa por ahí te tiraba y te decía ahí, pero estaba cerca Sí, 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 totalmente Entonces este hombre me cuenta de lo que hacían, que operaban cataratas y te erigían en gente carente de recursos de la isla y bueno, entonces yo dije, yo esto lo he visto en la tele, viste, en distintos programas y documentales y la verdad que me encantaría hacerlo y entonces bueno, me ofrecí como voluntario y me dijo, te voy a poner en contacto con las personas que son parte de esto, de mi club y fue un caminito que se inició a 15 días de esta reunión que tuvimos en nuestro club, en Jesús María porque él volvió a Nueva Zelanda y ahí empezó todo, cuando él volvió empezó a hacer los contactos O sea, 15 días después ya estaban negociando todo Bueno, no es un negocio, sí, estábamos en gestiones Bueno, me fueron pasando contactos hasta que llegué al líder del Rotary de Tabeuni Jeffrey Amos y él me pidió mi documentación, me puso en contacto con el líder del equipo médico Bueno, nada, me aceptaron y así comenzó la historia Me dijeron, querés venir este año, era el 2016, la misión se hace en noviembre estábamos por ahí al principio de octubre Le digo, mira, yo... O sea, ya, ya Sí, le dije que no, yo no puedo porque yo tengo que organizar mi vida no puedo decir, bueno, me voy mañana ¿Y cuántos días están allá, digamos? Son dos semanas Dos semanas Dos semanas, dos semanas de trabajo Intensas, se comienza el lunes inclusive hasta el sábado en la mañana el domingo es día libre y del lunes hasta el viernes y el sábado siempre en el retorno Claro, están permanentemente atendiendo gente todo ese tiempo Sí, sí, sí Este año realizamos 305 operaciones ¿En dos semanas? En dos semanas entre... Fuimos cuatro oftalmólogos la primera semana y tres la segunda ¡Qué bueno! Porque uno... Y el año anterior fuimos igual cuatro y tres y el primer año fuimos... fuimos tres Vamos a ver si podemos, señor director uno de los momentos que nos llegaba a nosotros de... Bueno, qué sé yo la gente después de pasar por las manos no solamente del doctor sino de todo el equipo que trabaja en esta misión solidaria no sé si lo podemos escuchar con audio chicos Makes la gente ¡Ipidate! ¡Ja! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! Esa es una mujer que impedía hacer cosas por ella misma porque era una señora que se ve bien, que está físicamente, digamos. Sí, en condiciones de hacer sus cosas diarias por ella misma, pero si puede ver. Si no puede ver, ella dependía de otros. Entonces, sacar a una persona de esas condiciones de dependencia es muy fuerte, ¿me entendés? Es algo que es muy fuerte, para ellos y para el profesional, es muy fuerte. ¿es un milagro? no, no es un milagro es la ciencia uno hace uno hace lo que uno aprende para hacer el bien y para ayudar a la gente yo a todos mis pacientes yo les digo yo soy un colaborador de ustedes que trato de hacer lo mejor posible para lograr un resultado excelente pero bueno no, no es un milagro sé que sos un hombre de ciencia pero digo ¿crees que hay algo más allá de la capacidad que uno tiene? porque a veces también tiene que ver con eso estar en el momento indicado en el lugar indicado por algo esto te llegó a vos qué sé yo hay una serie de causalidades sí no es casual es como como yo te dije recién esto vino a mí yo no no lo llame y la verdad que la primera experiencia yo fui diciendo bueno esto lo voy a hacer supongo una vez y la verdad que me enamoré de esto de la misión y bueno fui en dos oportunidades más y ya tenemos fecha para el año que viene para ir también sí me transformé en parte de ese hermoso equipo de trabajo y bueno impresionante es increíble aquí en nuestro país se hace algo similar tengo entendido con la denominada operación milagro digo por eso me generó eso que hacen médicos cubanos es algo similar misiones de esta característica o no parecido yo no la conozco la he sentido nombrar sí sí sé que trabajan pero yo no no sé no sé cómo es claro si vos me pedís y decís explícame cómo es la operación milagro no lo sé no sé quiénes son los financiadores no desconozco cómo cómo funciona no lo sé así que si vos me decís es lo mismo y yo te tengo que decir que lo desconozco no lo sé si es lo mismo esto yo te puedo decir que esta gente es transportada desde físicos son 333 islas claro entonces hay muchos hay islas que son y que no están habitadas y y hay otras que muchas de ellas sí toda la gente es transportada por por barcos hacia la misión mucha gente que necesita la operación y que no puede acceder a ella por cuestiones económicas de distancia porque es una población en general bueno la población en general no está tan acomodada entonces mucha gente no puede hacerle frente a la operación y y el Rotary va más allá de la operación la operación son dos semanas de trabajo los médicos pero esto los Rotarios lo tratan trabajando todo el año para hacer la logística de todo armar todo esto hay que transportar los pacientes desde islas remotas a algunos pacientes 48 horas de barco para ser operados porque no tienen la posibilidad de hacerlo en su lugar de origen ¿me entiendes? entonces darle hacerlos dormir ir a buscarlo al barco hacerlos dormir darles de comer mandarlos de nuevo a su lugar de origen todo eso se encargan los Rotarios claro los que están los Rotarios de allá los Rotarios voluntarios los Rotarios nosotros estamos en la parte médica voluntaria porque nadie nosotros ganamos nada por esto nosotros aportamos nuestro trabajo desde lo médico pero después hay un montón de gente involucrada en el proyecto que la verdad que es admirable y destacable cómo funciona ¿no? bueno Rotary es eso Rotary es por eso el símbolo es la rueda ¿no? la rueda es como un engranaje y bueno necesitas de de varias partes para que la rueda devuelta inclusive cada partecita de la rueda Rotary tiene su explicación inclusive la la muesquita que tiene en el centro que es para ponerle la no 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 me sale la palabra del nombre de lo que es pero es la trabita para que la rueda devuelta si lo hagas devuelta en vano claro ¿me entendés? para que haga funcionar la rueda bueno básicamente es es una cosa muy muy bella la misión es es increíble cómo funciona cómo cómo se articula cada partecita de las personas involucradas son una gente muy buena estamos hablando con el doctor Federico Rupil hacemos un breve una breve pausa para el último bloque así que ya volvemos ¡Suscríbete al canal!